En un esfuerzo de responsabilidad social, Teleurban y Fundación Azteca de Grupo Salinas unen esfuerzos para mejorar la calidad de vida de nuestro entorno. Estos esfuerzos se traducen en un convenio de colaboración con la campaña VIVE, considerada el mayor esfuerzo de concientización y prevención de adicciones en México y Latinoamérica. El siguiente reporte muestra las actividades conjuntas durante el primer semestre de colaboración, iniciando con nuestra firma de convenio. Estamos con ayuda. Teleurban. Yo me llevo mi tablet. Hace unos días, Teleurban y VIVE de Fundación Azteca firmaron un convenio de colaboración. Para nosotros apoyar este tipo de causas es algo muy importante. Nos sentimos muy comprometidos con la sociedad de aportar nuestro granito de arena y cada vez haya más gente involucrada en estos temas. Y es que Teleurban tiene el medio para llegar a poco más de 18 millones de personas al mes. Teleurban es el canal de comunicación con los usuarios del transporte público. Son pantallas que están colocadas estratégicamente en el interior de los autobuses, en el metrobús de la Ciudad de México, en el metrobús de Puebla y en el mexibús de la Ciudad de México. Los spots de VIVE serán transmitidos en las pantallas de este medio de transporte. Poder aportar un granito de arena a este tipo de causas, a este tipo de temas, son temas súper importantes y estamos más que contentos y satisfechos de poder unirnos con VIVE, con Grupo Salinas. El compromiso social del contador público Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, ahora tiene como aliado a Teleurban, quien también está comprometido con la campaña VIVE y el objetivo de llevar un mensaje de vida. Enhorabuena, para quien corresponda, Rubén Monroy. El impacto en televisión abierta transmitido a nivel nacional a través del programa A Quien Corresponda generó un importante flujo de visitas en Internet, donde se publicaron reportajes de los eventos, con mención de Teleurban en el sitio oficial de la campaña, www.vivesindrogas.com, con notas informativas y fotogalerías. La presencia de Teleurban se encló en el home de VIVE con liga directa a su página web y, paralelamente, se publicaron notas informativas exclusivas de nuestro convenio y una intensa campaña de redes sociales que resultó en 112 impactos en Facebook y Twitter. Hablando de la gira VIVE, Teleurban ha tenido presencia en los reel de los nueve eventos realizados a lo largo de este semestre, con un impacto directo de 30 mil personas. Durante los eventos, nuestros conductores agradecen el apoyo de Teleurban y la empresa cuenta con presencia de marca en los impresos de la campaña, que incluye boletos, pósters, encuestas y cuadernos informativos. Teleurban entrega a la gente que me hace el método de la ciudad de México, así que les agradecemos por transmitir y seguir pasando este desastre. Con presencia a nivel nacional a través de la señal de Azteca, se realizó un reportaje de seguimiento de impacto de nuestra alianza. A principios del 2015, Teleurban y la campaña VIVE de Fundación Azteca de Grupo Salinas firmaron un convenio para el bienestar de la comunidad. El convenio se firmó en febrero del 2015, el presente año, y la forma de que Teleurban se ha sumado a la parte de VIVE es transmitir los mensajes preventivos a toda la sociedad, a todos los usuarios del transporte público. El mensaje está impactando a más de 18 millones de personas mensualmente, a gente desde los 15 años hasta los 65 años, que son los usuarios del Metrobús, prácticamente. Están pasando en el Metrobús de la Ciudad de México, en la línea 1, 2, 3 y próximamente en la línea 5. Está pasando en el Mexibus, que es en el Estado de México, que corre Chimalhuacán a Pantitlán, que es la línea 3, y está pasando en el Metrobús de Puebla. Son tres ciudades, con las cuales estamos impactando a 18 millones de personas. La parte que está haciendo Fundación Azteca, con la parte de VIVE, yo creo que es una labor excelente, una forma de... de concientizar a la gente, a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que es el futuro de México, que meterse o llevar una vida no sana, una vida con dificultades, puede provocar algo malo. Es así como la campaña VIVE de Fundación Azteca de Grupo Salinas, refrenda su compromiso de prevención a través de las pantallas de Teleurban. Gracias por formar parte del mayor esfuerzo de prevención de adicciones de habla hispano. Este es el impacto y la penetración que ha generado la alianza entre Fundación Azteca de Grupo Salinas y Teleurban, alianza que refleja la responsabilidad social y el compromiso por México. Este es solo el comienzo. Gracias, gracias por sumarte al mayor esfuerzo de concientización y prevención de adicciones en México y América Latina.